Atención, el presidente Donald Trump acaba de emitir el más duro pronunciamiento contra el régimen de Nicolás Maduro desde su llegada a la Casa Blanca. Anunció que no descarta una opción militar ante la crisis en Venezuela. Tenemos varias opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si fuera necesaria.